Cintro Karaoke de 8 a 10 de la noche, todos los sábados. Canta con nosotros y gánate 20 mil en efectivo, ven los sábados a cantar. Para participar son 3 cantantes por sábado, escríbete al 88385102. Atención Heredia, Pasarela y Miraflores Disco Club, domingos 8, 15 y 28 de septiembre, los esperamos. 14 de septiembre estaremos con Pasarela en Elvis Bar Karaoke, 9 de la noche. Te invito a Sin Complejos, Canal 7 y 33, patrocinan Bingo Multicolor, donde venid, ya es ganar. El evento de los avantes del canto de campeonato nacional de Karaoke puede estar en tu bar, marca 88385102. Publicidad a bajo costo, Citro Karaoke.